Ahora sí, siendo las 19 y 21 minutos, es el momento de dar paso al mejor momento de este programa, que es la entrevista de la fecha. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de dos de cinco de los integrantes de Florida, esta banda que hoy vamos a estar conociendo y que si no la conoces, quédate porque te va a encantar lo que se viene. Juanma y Luis, bienvenidos a Nido Generación. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Me va a sacar el micrófono. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy contentos. Sacamos el EP el viernes, así que... A pleno, qué mejor. Entusiasmadísimos. Fue un proceso largo, duro, un placer también, pero bueno, nada, cuando sale es especial. Así que... ¿Qué se siente cuando sale un EP que llevó tanto tiempo y tanto trabajo? Es raro, porque ya como lo dejas ir y ya es parte del... Tres ligazos, me parece, como que te pasaste un montón de meses viendo qué tocar, qué no, qué sé yo. Él lo produjo. Luis, fíjate si podés estar... Él lo produjo. Si no, acomódatelo, pero... Como vos quieras. Se puede mover perfectamente. Además de tocar el bajo, Juan, tuvo cosas que tienen que ver con la EQ y ese tipo de cuestiones y de repente como bueno, listo. Me tocó volverme loco con todos los soniditos, con acomodar, con cambiar, con mil versiones. ¿Rol de producción un poquito? Sí, bastante. Le di duro un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso? Vamos a decir, algunas puertas son más grandes que otras. Es el nombre del EP. Largo. Que además tiene un porqué muy interesante. ¿Quieren contarlo? Hay un trasfondo que tiene que ver con Aldo's Hood's Lake. Exacto. ¿No? La puerta de la percepción. Muy bien. Exacto, claro. Y a su vez, algo que nos dijo el cantante Juli, que fue el que lo propuso, ¿no? Que a él le parece algo así como que en un primer momento puede que no dice nada, que parece que no dice nada, pero en un segundo análisis le encontrás un... Un significado. Un significado. Hay un niño con The Doors también. Claro. La tapa también un poco remite ahí. Estéticamente también, ¿no? Sí, 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 sí. Nos gusta mucho. Esa estética, así que nos cerró. Nos pareció interesante también que sea largo. Está bueno los nombres largos. Sí. Está bueno. Viste que en un momento se usó como paz, ¿viste? No sé. Libertad. Boludez, pero una palabra, ¿viste? Claro, mucho más cortitas. Me gusta esto, así. Así que nos cerró. Bueno, lo planteó Juli y de golpe lo vimos. Fue como, che, re. Me cierra. Y también cortándolo, algunas puertas. Escuché el disco, ¿cuál? Algunas puertas. También me gusta. Como que también... Tiene su diminutivo. Porque dice que la gente va sintetizando, cada uno va sintetizando, como no importa que sea largo de por sí el título, después cada uno lo cuenta como quiere. Así es. Bien, me gusta. ¿Y cuánto llevó entonces el proceso? Uf. ¿Cuánto llevó? Yo diría que desde que empezamos a grabar, menos de un año. Bien. Pero bueno, los temas tienen un poquito más de tiempo. Los temas medio que los precocinamos con Juli. Ok. Que le mandamos un saludo. Y una vez que ya más o menos están precocinados, los armamos. Ahí ya se los mandamos a los pibes, los condimentan, y ahí ya empezamos a planificar lo que es la grabación. Y bueno, a partir de que grabamos fueron ocho meses, más o menos. Después las vacaciones, se atrasan cosas, que el video, porque sacamos un video también. Sí, por supuesto, desintegración. Claro, que ese es el sencillo que sacamos. Así que nada, es un proceso. Y después la ansiedad, ¿no? Uno cuando ya tiene el material es como, bueno, saquémoslo. Pero no es tan... No es tan simple. No es tan simple. Hay que buscar el tiempito justo, ¿no? Para lanzarlo. ¿Cuál fue la decisión, o si hubo una decisión concreta detrás de la fecha? O sea, ¿estaba planeado que sea ahora? ¿Se tomaron el tiempo para hacerlo tranquilos? ¿Hay un porqué de el viernes? Digo, ¿sucedió algo? ¿O fue como, che, miren, ya está casi listo cuando lo sacamos? Bueno, el viernes que viene. Yo creo que queríamos que sea más o menos en esta época tener la segunda parte del año para tocar. Que es la idea, es el objetivo. Bien. El disco lo vamos a presentar a fines de agosto. Ok. Lo anunciaremos esta semana. A partir de ahí es tocar, 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 tocar. Bien. Así que eso. Queríamos tocar, tener ese tiempo para tocar mucho. Bien. Clave. Vamos al antes. ¿Cómo nace Florida? ¿Qué es Florida y cómo nace Florida? Uf, qué pregunta. Pregunta. La pregunta más elemental y la más difícil también, ¿no? Es muy difícil. Es como básica y compleja al mismo tiempo. Florida medio que nace de otra banda. Ok. Que, bueno, compartíamos con Juli, el cantante. Después se sumaron otros dos chicos. Esto fue, digamos, 2018. Bien. En el 2019 grabamos un EP que se llama Lo Futuro Posible y ahí nos pasamos a llamar Florida. Digamos que ahí, ese fue el nacimiento oficial. Oficial. Después pasaron cosas. Temas, nada, toma de decisiones y demás que no estábamos muy de acuerdo. Nada nuevo. No, no. Nada nuevo. Cosas que pueden pasar. Las bandas son relaciones. Sí, sí. Fue complicado. Después tuvimos un duelo porque somos muy amigos los cuatro y, bueno, nada. Dos de ellos decidieron partir. Así que empezamos ese proceso de reconstrucción ya con el EP en nuestras manos. Como, bueno, lo habíamos sacado así un mes. Claro. Entonces fue como medio traumático. Sí. Pero bueno, decidimos con Juli seguir adelante. En el medio de una pandemia. Ahí eso llegaba, eso llegaba. Justo empezamos a sumar a los pibes. Todavía Luis no estaba, pero sí otros tres. Bien. Y justo íbamos a tocar y... Pandemia. Antes de tocar. O sea, iba a ser la presentación de los nuevos integrantes también. Era, claro, volver a tocar y como, nada. El resurgir. Exactamente. Y fue creo que esa semana, ese fin de semana. Así que, bueno, nada. Medio que quedó un poco congelado el proyecto. Pero también con Juli decidimos seguir. Por eso que también hay mucha fuerza ahí. Muchas manijas. Y este disco es como, che, loco, dale. Vamos. ¿Qué hicieron en la pandemia? ¿Qué pasó? Bueno, en la pandemia grabamos algunas cosas. Yo en mi casa, como yo produzco, pero estábamos nosotros dos. Algunos de los pibes nos ayudaban, pero... Yo estaba en mi casa ahí en la cueva, ¿viste? Bien. Llamaba a Juli y nos mandábamos cosas, pero... Él cuando podía venir grababa, pero... Complicado. Y después en el 2021, sí, ya con la formación actual, que se sumó el señor Luis, que tocamos en otra historia. Estuvo muy lindo y ahí fue como, bueno, volvimos. Otra historia en La Plata, ¿es verdad? No, en Villa Hortusa. En Estomba y Constituyente casi. Loma del Horto. Yo vivo cerca, en Parque Chan, cerca de esta, fui caminando, de hecho. Así que fue linda esa fecha porque ahí oficialmente renacimos, digamos. Bien, y del 2021 ya por un tiempito tuvieron como ese tiempo para, digo, sigue todo firme desde ahí y tuvieron como este tiempo de construcción de lo que es el EP, de solidificar, de seguir tocando. ¿Cómo fue entonces el desarrollo desde esa otra historia a la historia de ahora? Bueno, empezamos a tocar, tocamos en Matienzo un par de veces y también empezó la búsqueda de la estética, digamos, ¿no? De la nueva identidad. De la nueva identidad, claro, porque se sumaron los chicos. No queríamos sonar a ese disco del 2019 que ya quedaba lejos y aparte éramos otra cosa. Así que, bueno, nos dimos ese tiempo para buscar y después decidir cómo grabar y tomarnos nuestro tiempo también. No queríamos correr y queríamos que el resultado sea lindo, satisfactorio, que me parece que lo fue, ¿no? Cuando a mí me llamaron ya estaban tocando, como dice Eli. Para mí es muy divertido porque ya estaba el disco, los escuché y me gustó la banda. Claro. Y me sumé. Y sí, tocamos esa fecha, estuvo bueno. Me acuerdo que los ensayos veníamos ahí como viendo qué pasaba y después de la fecha fue como salió bien. Salió bien, los chicos estaban contentos. O sea, los ensayos no eran tan prometedores como lo fue después de la fecha. No, no, yo quizás venía en una época estresado con la Google y qué sé yo. Y nada, tuve mis fallas en los ensayos. Esa es la verdad. Fuimos medio jugados. Estoy contando la trastienda. Está bien, no, igual confiábamos, Luis. Confiábamos en que iba a salir bien, pero estábamos medio jugados. Y el show estuvo buenísimo. Aparte fue justo una fecha que también toqué con mi proyecto solista antes. Fue como todo muy intenso. Pero salió bárbaro. Pero voy a eso. Y la gente quedó contenta. Fue muy satisfactorio tocar después de esos ensayos. No, aparte de eso, fue el impulso. Fue el impulso a que, bueno, ahora seguimos en serio. Esta es la banda. Vamos a darle para adelante. Grabemos y queremos grabar muchos discos más. Gran puntapié inicial. Y para dos y para Juli me imagino que también habrá sido como, bueno, bien. Está bien, es por acá porque ya venían también como un par de, no sé si piñas, Pero bueno, como ese tambaleo es como complejo también, ¿no? No, fueron piñas, fueron piñas. ¿Y qué se siente ahora que hay dos años? O sea, bueno, nunca nada está tan encantado. Pero digo, son dos años de esta formación, de tocar, de sacar un EP, de sentirse cómodos con la idea de este proyecto. Este EP es algo que ya tenían escrito, que fueron escribiendo también en este último tiempo. Digo, las canciones, ¿cómo se armó la decisión de este EP, de los temas que forman parte? Había varias ideas viejas, entre comillas, que fuimos reciclando y después aparecieron nuevos temas. Y creo que fue la mezcla de eso, ¿no? Una vez que encontramos esa estética como, bueno, queremos ir por acá, claramente es por acá, listo. Tratamos de que todo más o menos tenga cierta coherencia. Por eso tomamos ese tiempo en juntar eso. Valió la pena. Valió la pena, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando escuchemos el EP? Una banda con ganas de tocar. Estéticamente hay una cosa media vintage y moderna, me parece a mí, que es lo que me gusta. Esta cosa que Juan dijo recién, que para mí me gustan los doors y esas cosas. Pero también me gustan las cosas más modernas. Sí, también yo creo que hay elementos que hacen que quizás uno le den ganas de bailar. También de reflexionar, y creo que esas son las dos cosas que queremos generar. Sí, que conviven tal cual. Quizás, a diferencia del otro disco, este nos parece más agresivo, y fue obviamente muy consciente. Con la idea de evocar un poco el espíritu dance punk de los principios de los 2000. Bien. Estamos muy 2000eros acá últimamente, me gusta. Sí. Nostalgia. Nuestra generation. Sí. Mal. Así que medio va por ahí. Ok. Medio por ahí. Ok. Y esta pregunta la estoy haciendo antes, no la hacía, ahora la estoy haciendo mucho. Si me tuviesen que recomendar como un escenario ideal para escuchar el EP. O sea, el mejor momento. Sacando el vivo, ¿no? No, por supuesto. Pero alguna preparación concreta, no sé, limpiando la casa, yendo a algún lado. A pilates. Antes de la siesta, caminando a, o sea, más allá de que todos son grandes escenarios para alguno que digas, ¿entrás o entrás en este mood estando así? Transporte público, ponele para mí auriculares ahí, recontra, recontra sube. Me gusta, es como que ves la peli. Sí, re. Al toque. Sí, subte, tren, ahí como viendo el paisaje de la ciudad, me parece que recontra garpa. Bien. Pero para todo, para limpiar también, ¿por qué no? Porque ahí, sí, las letras, Juli escribe letras hermosísimas. Ok. Así que... Juli es el que escribe. Juli escribe las letras. Ok. Sí, sí. Bueno. Me medio que la dinámica es así, como que yo propongo una idea musical, especie de maqueta, se lo mando a Juli, Juli le pone la melodía. Con su letra y ahí es como un id o vuelta, una vez que tenemos eso, a los pibes. Bien. Cuéntenos del video, que ahora lo estamos... Acá, la estrella, que hable la estrella del video. El videoclip. Nada, bueno. En un momento yo les presenté una idea a los chicos para realizarla y les gustó y nos mandamos a hacerlo. Un poco la idea que yo tenía en un primer momento era como reflejar una cosa más introspectiva en el video, que no salga una típica banda tocando, riéndose, emborrachándose en una fiesta. Que para eso ya está la vida. Sí. Y quisimos un poco hacer, quise un poco hacer eso, les mostré esa idea a los chicos, de algo más introspectivo. Y bueno, y ahí empezó todo el proceso, que es largo, ¿no? De ahí a la idea que uno tiene en la cabeza a realizarla es todo un proceso... Más complejo. Muy complejo, sí. Que yo desconocía desde esta parte de escribirla, llevarla y qué sé yo. Con guión y todo. Con guión. Bueno, bien. Estuvo bueno, fue divertido. Fue divertido. ¿Y el resultado? ¿Les gustó? Sí. ¿Dice que a veces? Sí, desde las cosas que yo escribí, hay cosas que eran hasta unrealizables. Por eso digo que fue divertida. Travelings y qué sé yo. Ok. Pero sí, quedó plasmada la esencia. Bien. Alguien introspectivo tirado en el piso. Está escuchando un disco. Ok. Yo recomendaría para escuchar el disco, ¿no? Bajar las luces. Está bueno. Ponerse de frente a dos parlantes. Este es otro, ¿no? Este no es desintegración. Este es otro. Claro, este es de Lo Futuro Posible, que es el otro EP. Bien. El del 2019. Que también habían hecho un día dicho. Sí, en mi casa. Y el del que hablaba Luis es Desintegración, que salió hace un par de semanas. Quince días, sí. Quince días. Sí, una semana antes del EP. Ahí estamos, mirá. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Esa. Vos se me gusta mucho ver. ¿Les gusta? ¿Les gusta estar en los videos? ¿Les gusta aparecer a ustedes en los videos? Me mandaron a mí. Bien. Dice que a algunos no les gusta, a otros les encanta. A mí me da un poco de cosas. ¿Te da vertiguito? Sí, un poco, sí. Bien. Cuéntenos sobre los vivos. O sea, ¿cuál es la particularidad? Hay como una preparación previa, viste, que hoy es como que también la estética del vivo y pensar como en desde la ropa hasta incluso visuales. Es como que volvió a tener... Lo escénico, ¿no? Lo escénico y lo performático volvió a tener mucho lugar. Ya no solamente, bueno, tocó y tocó bien, sino como que ahí lo visual vuelve a ocupar un lugar bastante clave, incluso en la música. Tal cual. ¿Se preparan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es eso? Y sí, nos estamos preparando. Como decís vos, nos parece importante la parte estética, cómo nos vestimos, qué queremos dar, qué imagen queremos dar. Hace mucho no tocamos en vivo, así que venimos preparando, pero bueno, también todo el disco venía como acompañado de esa estética, ¿no? Así que eso es lo que queremos llevar al vivo. Y después con lo musical también, la idea es que sea todo lo más orgánico posible. En un momento pensamos en laburar con pistas y demás, pero nos pareció que lo mejor sería hacerlo orgánico, ¿no? Que sin tirar nada y que suene... Lo más fiel posible al EP, digamos. Sí, sí, sí. Y no va a ser exactamente igual. Y eso también nos parece interesante, ¿no? Que el vivo no sea el disco tal cual, sino que tenga algo distinto. Son particularidades. Exactamente. Está bueno eso, porque hay dos caminos. Es como la gente que dice, quiero que suene tal cual el disco y otra que dice, prefiero como las versiones en vivo que suelen ser diferentes. Que está bien igual, ¿eh? Totalmente, sí. Depende donde estés, depende de lo que quieras, pero bueno, en un momento medio que tomamos esa decisión y nos pareció que ya sí sonaba y que era interesante. Sí, son búsquedas distintas. Yo creo que cuando tenés para escuchar el disco y lo podés escuchar y después vas a ver a la banda y no te propone lo mismo, qué sé yo, me parece un poco más interesante, más divertido. Porque, o sea, qué sé yo, emular el disco tal cual está, lo pongo. Mal. Si lo voy a tocar en vivo. Y el vivo tiene eso, aparte, que podés jugar un poco ahí algún tema que tiramos una intro que no está en el disco y... Re. Sí, otros timbres, otras cosas que aparecen que capaz que sorprenden y juegan en vivo y capaz que no están en el disco. Recién decían que hacía mucho no tocaban en vivo. ¿Qué onda? ¿Se vienen a unas fechitas próximamente? ¿Qué se está preparando para la presentación que acaban de adelantar? ¿Qué se puede adelantar de esa presentación? Me parece que no se puede adelantar nada. No. Hagan una alerta, hagan una alerta al boiler. Para agosto. Sí, sí, para fines de agosto, sí, sí, sí. Pero están preparando cosas como puntuales para... Va a haber bandas invitadas, no va a haber bandas invitadas. ¿Cómo así? ¿Querés que te digamos todo? ¿Querés que te...? No, no. O sea, pueden como no contar nada específico, pero sí, tienen latita. Va a haber bandas invitadas. Bien. Y el lugar está bueno. Bien. ¿Es en Capital? ¿El lugar está bueno? Está bien, es en Capital. Me gusta, ok. Eso lo podemos ver. ¿Fines de agosto? Ok. ¿Fines de agosto? Sí, lo vamos a anunciar en estos días. En estos días. Esta semana quizás la otra. Espectacular. Pero ya. Espectacular. Bueno, recién mencionó, bueno, claramente contaban que el nombre del EP tiene referencia de Doors. ¿Cuáles son? Así que claramente entiendo que es una referencia musical que tienen. ¿Qué otras referencias tienen, tanto como a nivel grupal como particulares, si se quiere, que no tengan nada que ver entre ustedes? Que eso también es divertido. Viste que hay bandas que escuchan cosas que nada que ver entre ellos y eso es genial. Uno escucha a Luis Miguel y el otro escucha... Bueno, sí, qué sé yo. Hay un guiño a The Smiths ahí también, dando vueltas. También. Re, sí, amamos, amamos. Me parece que escuchamos música variada a todos. Yo de más chico, no sé, era fanático de la movida de los sesentas. Igual estoy en The Doors ahí todavía, ha respondido lo mismo, ¿no? Jimmy Hendrix y a todos nos gustan los Beatles. Pero no sé, ayer estuve escuchando un tema de Ricky Martin que no tiene nada que ver con esto y está buenísimo, fue de noche, ni idea de día, qué sé yo. Sí. Me parece linda la canción. Ahumante. Después puedo escuchar otras cosas como ambient, pianistas. Hablo un poco también por los pibes que no están, que deben estar escuchando. Los pibes vienen del folclore también. Claro. Ahí, que claramente no está... Dentro de... Dentro, sí, no hay una parte folcl... No, es otra... No hay un bombole bueno. Pero los pibes, me digo que, nada, curtieron eso un montón de siempre, porque uno es de Calamuchita, de Córdoba, el otro del interior de la provincia de Henderson. Ah, bueno. Están todos radicados acá en Buenos Aires ahora. Ahora sí, sí, venimos de partes distintas. Pero sí, ahora estamos todos en Buenos Aires. Bueno, Julio de Rosario. Mirá. Así que, bueno, eso también supongo que... Nutre. Sí, quizás no se muestra tan directamente lo folclórico. No hay un bombole bueno o un CQs, pero... Claro. Quizás en alguna... Pero sí, el toque, ¿no? El baterista siempre tocó eso y... Nada. Hay algo de eso. Sí, sí, hay una esencia. Hay una esencia, sí. Está bueno eso. Sí. Sí, sí, clave. Bueno, proyectos como... Bueno, digo, salió el EP, es un montón. Vienen también de esta dinámica de asentar esta banda, así como está, encontrar la estética. El EP acaba de salir y ahora, este año, tocar todo lo que se pueda, mostrarlo, presentarlo. Pero, tan, digo, capaz tal vez esta experiencia les sirvió para decir, bueno, vamos a poner los pies sobre la tierra, o son como de ir, bueno, la verdad que yo de acá, todos los proyectos que tengo son estos, 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 y sueñan más a lo grande. Y si sueñan a lo grande, ¿qué sueñan? Wow. Proyecciones, proyecciones. Proyecciones de... No, no, la verdad que hay... Proyecciones no terrenales, quiero. Ah, no terrenales. No, terrenales también pueden ser. No, nos encantaría hacer una gira eventualmente, eso nos parecería épico. Que son una banda muy propicia para, también. Claro, tienen que volver a sus raíces. Teniendo gente en... Sí, lo hablamos, sí, sí, tal cual. Se habla todo el tiempo. Ya lo tenemos, tenemos el mapa ahí. Claro. La hoja de ruta, ¿no? Es ideal. La hoja de ruta. Es ideal. Es difícil, lo sabemos. Pero bueno, nada, sí, estaría... O sea, hay quizás planes en el futuro más cercano. Pero bueno, nada, si se da... O también laburamos en pos de eso, ¿no? Como darnos esos gustos y llevar la musiquita ahí afuera. Bien. Por todos lados. Yo no lo voy a pasar en un momento, porque lo venimos hablando, tocar en Rosario. Yo tengo grandes amigos en Entre Ríos, no sé si lo hemos... Te los he contado y podemos hacer como un circuito. Sí, sí, es la hoja de ruta, como decías. Es que es. Es la que recontraba. Y algún, por ejemplo, en Capital, algún lugar que no hayan tocado todavía y les gustaría mucho tocar. Tipo, hay algún lugar concreto, por si están escuchando. Sí, es medio fuerte al medio. Mario del Wartelitz, que nos llame para todo esto. No sé si lo que no se llama Mario. O Niceto, Niceto sería bueno. Niceto es como el escenario que casi todo el mundo está tirando últimamente, ¿no? Suena bello. Es grande. Tiene onda. Sí, tiene style. Bueno, bien. Bien. Recuérdanos entonces sus redes sociales también, como para ir enterándonos de estas fechitas. ¿Dónde podemos escuchar el EP? En Instagram estamos como florida.com.ar. Ok. Me gusta. Buen recurso. Nos pareció divertido, ¿no? Como decimos una página web. Sí, sí. Bien. En Spotify aparecemos como florida. Ok. Y está subido en más lugares. Apple Music. Está limpito el perfil de Instagram. Me gusta. Está todo por suceder. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Con las producciones fotográficas? ¿El diseño? ¿Qué onda? Yo la paso bien. A mí me gusta estar, yo pienso en lo estético, como me ceba esa parte. Todas las bandas que nos gustan cuidan bastante la estética. Sí. Hay bandas que no lo hacen. Que también quizás es una decisión, ¿no? Claro. La antistética. Claro. Y del ambiente, vamos a llamarle under o emergente, ¿se mueven en ese ambiente? ¿Les gustan bandas chicas? De la escena. Van a conocer lugares, o sea, mueven más, lobos solitarios. A mí, justo lo hablábamos hace un rato, me parece interesante la nueva escena post-punk. Post-punk. Que también es música alternativa, ¿no? Sí. No es solo post-punk. Me parece un fenómeno lindo que apareció hace no mucho. No. Claro. Al menos como lo... Es post-pandemia. Es post-pandemia, exactamente. La gran mayoría son de 2021 para acá. Así es. Eso me parece, Pidola. Escuché temas, discos que me se van y nada, yo creo que podemos formar parte de esa movida. Total, absolutamente sí. Sí, porque es muy variada, como vos bien decís. Está el punk más podrido y hay como lírica, no sé. Sí, hay de todito. Poesía. Hay de todito, hay de todito. ¿Alguna cosa que haya quedado por decir? ¿Algo que quieran contar y no les hayamos preguntado? ¿Alguna mención a algo específico? Yo voy a hacer un mini chivo. Me encanta, por supuesto. El mes que viene saco un tema con mi proyecto solista. Bien, ¿cómo se llama? Que se llama Otro Juan. O sea, ok. En Instagram otrojuan.ms. Extacular. Sale con video también. Bien. Así que eso. Y vas a estar tocando también. Voy a sacar otro tema en septiembre. Después saco un disco en octubre. Y después la presentación. Estoy a pleno. Bien. Sí, me encanta. Me encanta tener la segunda parte del año a pleno. Dedicada a eso. Eso es gracias a que publicaron el disco y pueden entregarlo. A que ahora podés descansar un poco. Tal cual. En esa. Y ahí pensó, ya sé que es muy pronto. Yo soy muy manija, pido disculpas. A mí todo el mundo me baja a tierra, pero soy muy manija. ¿Tienen pensado ya como, bueno, hay como otros temas para pensar en un futuro no tan lejano? Otro EP o un disco, digo. Sí, sí. O sea, ya hay como. Sí, sí. Era como esta más de prueba, como para ver cómo funcionaba y sacar algo más. Sí, hay temas ahí precocinados. Ya están laburando. La dupla ya nos mandó ahí por WhatsApp cosas para escuchar. Bien. Ya tienen sus cosas. Hay tarea para el hogar. Se vienen. Hay tarea, hay tarea. Bien, espectacular. Bueno, y Florida para rato, entonces. Bien, vamos a estar totalmente atentos. Entonces, arroba florida.com.ar en Instagram. Los encuentran como Florida en YouTube y en el resto de las plataformas. También en Spotify, en Apple Music y demás. Vayan a seguirlos. En agosto estarán presentando entonces oficialmente este EP y se vienen otras cositas. Van a estar tocando durante el año. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar más que atentos a ello. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Fue re lindo. Gracias por invitarnos. No, por favor. Vamos a estar encontrándonos seguramente muy pronto. A ver si podemos ir a esa fechita también. Vamos a ver cuando se anuncie. Claro, avisen. Cuando no se hagan los misteriosos, avisen. Porque hasta ahora, no sé, fines de agosto, fines de agosto. ¿Qué es fines de agosto? Sí, lo van a saber pronto. Bueno, espectacular. Vamos a estar entonces atentos. Y por supuesto lo vamos a estar anunciando para todos los oyentes que están también manija y que capaz que cuelgan un poco con las redes sociales. Nosotros vamos a irnos entonces escuchando Florida, viendo también este videoclip Desintegración, que es el single adelanto de LP, del adelanto igual de LP que ya salió. Y volvemos para despedirnos.